Mi nombre es Mario Santa María Baños y esta es mi conversación en Intef. De lo primero que quiero hablar es de cómo conocí la plataforma de aprendizaje online de Intef, lo que conocemos ahora como aprendizaje en línea o AprendiIntef, que por cierto, recomiendo y felicito por su nuevo look. Hace mucho tiempo, cuando empecé la carrera, a principios de siglo, hace ya bastante tiempo, me encantaba hacer cursos presenciales y hasta que no empecé a trabajar de maestro era la única opción que tenía para aprender y para mi bolsillo. En el curso de 2007, más o menos, apareció un día un cartel de cursos online. Creo que por aquel entonces tenía un acrónimo un tanto extraño, peculiar, que se llamaba CENICE. Yo no tenía idea de qué era, pero venía luego del Ministerio de Educación y eso que por aquel entonces significaba eran puntos. Así que empecé por puntos, como las heridas de guerra. La cosa no era muy online. Como os digo, te apuntabas, te mandaban un CD, que yo creo que si hoy me lo mandan en mi casa no tengo ni siquiera para leerlo. Esa es la diferencia de hace 11 años a hoy. Y tú te hacías el curso a tu ritmo sin presión alguna y sin límites por bloques. Solo había una fecha de entrega al finalizar el curso. Tutorías, pues yo creo que no hice ninguna. Conocer algún compañero, yo a casi nadie. Y contacto con el tutor para entregas concretas sobre las tareas y eran todas por correo electrónico. La persona que estaba al otro lado del hilo podía ser cortocircuito. Porque no había más que un mensaje de ida y una de retroalimentación que era de vuelta. Vamos, que más bien era la teleformación. Pero aún con ello había algo que me gustaba y seguí. Con el CENICE llegué a hacer dos cursos y luego pasaron a llamarlo ITE. Que fue, creo recordar, la antesala a lo que hoy conocemos como INTED. Ya existía una plataforma parecida a la actual, pero pienso que todos andábamos un poco peces y aún no había poco movimiento. Nos teníamos que ir acostumbrando a las nuevas filosofías de compartir. Y diréis, ¿por qué os cuento esto si no tengo cara de abuelos de bolleta? Pues porque INTED es otra cosa. Aprendiinted ha dado en la clave. Nos ha ofrecido una plataforma de formación online en la que podemos interconectar, no solo con los tutores, sino con otros compañeros de otros coles, de otras ciudades y otras comunidades. El aprendizaje abierto es un aprendizaje, perdón, abierto, gratuito y flexible. Actualmente mi horario laboral y personal es incompatible con la formación, si no existiera Aprendiinted. No quiero alargarme en este apartado, pero quiero destacar que la evolución no solo está en las siglas, ni en las heridas de guerra, por las que te dan puntos y por las que empecé, sino en la versatilidad de INTED, en las variables que ofrece para formarse, en los caminos que existen para aprender y en la capacidad de compartir, muy importante. Bueno, y algo que destaca sobremanera es la forma en la que percibes que al otro lado de la pantalla no está el cortocircuito, sino que hay unas personas implicadas y con ganas de ayudar, con la etiqueta de tutores, pero que al final de los cursos los ves casi como la familia. Y eso, si lo sumamos a las aportaciones de otros compañeros que andan en el curso, hace que esto de verdad me enganche. ¿Y toda esta formación, qué hago con ella? Bueno, pues sencillo. Primero la uso para mí, para saber, por curiosidad y por gusto a estar actualizado. Pero si me quedo en ese punto, poco sentido tendría. Hacía tres cursos, le comenté a mi equipo directivo que quería hacer un proyecto de innovación educativa sobre la competencia digital docente. Que había oído hablar algo de ello en unos cuantos cursos que estaba haciendo con la INTED, obviamente. Mi equipo directivo, encantado con la propuesta, aceptó y empecé a formar a mis compañeros en competencia digital docente, para mejorar sus metodologías y para actualizar un poco su competencia. Funcionó genial y lo repetimos en el curso siguiente, pero cuando acabó y después de haber seguido haciendo en paralelo más cursos de formación de AprendiIntef y habiendo visto sobre todo buenas prácticas de otros compañeros que también estaban haciendo otros cursos, pues comenté de nuevo al equipo directivo que había que hacer un cambio, un giro en el proyecto de innovación que estábamos llevando a cabo. Que nosotros también tenemos que aprender para enseñar, pero ha llegado el momento de hacer competentes digitalmente a los chicos y chicas de infantil y primaria de nuestro centro. Que no vayan a secundaria sin saber programar, sin saber sobre seguridad, sin saber resolver pequeños problemas, sin saber compartir ni crear y sin saber sobre los derechos de autor. Así que dimos la vuelta a la tortilla y ahora coordino un proyecto de innovación educativa sobre competencia digital del alumnado, en donde todo el claustro nos juntamos para ver cómo pautar lo que tienen que aprender, cómo lo tienen que aprender y sobre todo cómo lo podemos unir en el currículo. Acabamos de empezar, suena todo muy bien, pero solo llevamos un curso. La cosa es que estos cursos ya no son solo para aprender yo, o para complementar la calidad educativa del centro, sino que son para transmitir los conocimientos que queremos que adquieran los ciudadanos del mañana. Bien, voy acabando esta conversación en TEF diciendo y declarándome un total fan de esta formación que se realiza en AprendiIntef. Primero con los NUC, que son unos 180 minutos de duración aproximadamente, te dejan un rebustillo ideal para darle una pincelada de algo, y al final siempre tienes una batería de recursos de ampliación que picas y creas algo siempre muy gordo. Después están los MOOC, esos son más largos, más intensos, pero destacó la interacción que creas en todos los directos INTEF que se realizan. Y luego están los SPUC. Realmente no tengo ninguno todavía, pero estoy realizando uno que creo que tiene fecha límite del 2032. Me parece que para entonces espero haberlo acabado y poder haber seguido haciendo muchos más cursos de INTEF. ¡Gracias!